tengo que comprar otra sombrilla y para que se le partió para el palo de aquí que tu vas a buscar a este batia a orquídea aquí aquí y aquí más y este a lesa tu boca ya en este batia si a lesa y se fue a lesa también tu hermanita lesa si mira ahí y será tu hermanita y de secretario apoyar está y él quien yo antes yo antes sí ahí está contado y ya me lo llamo para que yo estoy aquí quiero de aquí sí y dices que le va a decir que siquiera yo que estaba aquí ayer tan bonito de esa foto la tiene un día es un día donde yo quiero fotos con el traje de que la vayama llegaste